Un saludo muy cordial, le habla tu brujo Marcos de León, deseándole a todos mis seguidores, a los que no me conocen, a los que tienen problemas de amor, pasión, sexo, aquí este servidor para desearles un nuevo año, un próspero año nuevo, un 2018, donde el sufrimiento no tiene que estar con ustedes. Los invito, tu brujo Marcos de León, el único brujo colombiano que ha solucionado, ha calmado esa sed de sufrimiento, esa desesperación por tener las personas que quieren a su lado y toda la gente que ha sabido que yo los he ayudado, saben que yo, tu brujo Marcos de León, les ha cumplido. A los que me odian, a los que no me conocen, los invito para que paren de sufrir. Yo tengo la solución y por eso, por este medio, por este video, llegando a ustedes, a todo el mundo, para invitarlos a que paren de sufrir. Soy tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano que ha creado con sus trabajos, con su convicción, con esa fuerza de manipulación, de brujería, cambiando la vida. Paren de sufrir, se los digo, tengo la solución. Sufrir en esta vida y en este año que llega, no hay cavidad para los sufrimientos. Soy tu brujo Marcos de León, deja el miedo y cambia tu vida.